Pensé jamás volver contigo Creí que lo soportaría Ese fue mi mayor castigo Pues nunca te pude olvidar Busqué consuelo en otros brazos Tratando de olvidar tu amor Pero mis intentos fueron vanos Aún te seguí recordando Por eso busqué tu amor Por eso volví Por eso volví contigo Me sentía infeliz Por estar sin ti Triste y abatido Por eso volví Ahora estoy aquí Cariño mío Ya no me marcharé Aquí siempre estaré Tú eres mi destino Por eso volví Por eso volví Porque soy feliz Estando contigo Por eso volví Por eso volví Me sentía infeliz Me sentía infeliz Por estar sin ti Triste y abatido Por eso volví Por eso volví Ahora estoy aquí Cariño mío Ya no me marcharé Aquí siempre estaré Aquí siempre estaré Aquí siempre estaré Tú eres mi destino Por eso volví Porque soy feliz Estando contigo Por eso volví Porque soy feliz Estando contigo Estando contigo De nada Estando contigo Jaca Y Y Y Y Y Y Y Y